Mi nombre es Gregory Quirk, soy un profesor de psiquiatría y neurociencia aquí en la Escuela de Medicina, en el Departamento de Psiquiatría. Y en mi laboratorio estudiamos miedo, miedo de cómo afecta el cerebro, cómo el cerebro aprende de cosas de peligro y aprende seguridad también, para bajar miedo. Entonces usamos animales, ratas, y también estudiamos humanos, cómo pueden bajar su miedo. Y la idea del laboratorio es para bajar miedo, para tener medio miedo en la vida y para tener una vida más alegre y con menos desordenes, de estrés y ansiedad. Tengo un grupo de 15 estudiantes y postdoctoral fellows aquí en la escuela. Y la Escuela de Medicina nos ayuda mucho con la investigación que hacemos aquí.